Bebes, acabo de ver un video donde expanea o expanea, la neta no sé ni cómo se diga. Está disque molesta porque le dicen que se parece a mí. O sea, no mames, güey, como si a mí me encantara parecerme a ti o que me dijeran eso. Me caga, güey, lo odio. Les voy a decir por qué somos demasiado diferentes. O sea, en primera ella no tiene como el cuerpo muy diferente al mío. Nuestra gracia es muy distinta. O sea, somos completamente diferentes. O sea, no, yo no me parezco. Pero bueno, o sea, a cada quien, pues, o sea, hay personas a las que se les va a hacer más bonita a ella, otras yo. Pues la morra me imagino que sí tiene lo suyo, nunca la he visto en persona, solo en videos. Pero ya, no me comparen, ¿va? No, yo no me parezco. Pero bueno, o sea, a cada quien, pues, o sea, hay personas, güey, lo odio. Les voy a decir por qué somos demasiado diferentes. O sea, en primera ella no tiene como el cuerpo muy diferente porque le dicen que se parece a mí. O sea, no mames, güey, como si a mí me encantara parecerme a ti o que me dijeran eso. Me caga. Bebes, acabo de ver un video donde expanea o expania, la neta no sé ni cómo se diga. Está disque molestante al mío. Nuestra gracia es muy distinta. O sea, somos completamente diferentes. O sea... O sea... O sea...